Quiero contarte una historia fascinante, algo que está cambiando por completo como veo el mundo del trading. Te voy a hablar hoy de Liang Wenfeng, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, por ahí va el nombre. Es un visionario que tras dedicarse a la inteligencia artificial enfocada a la inversión, decidió fundar DeepSeek, conocido por muchos como el chat GPT chino que está revolucionando los mercados. Si te quedas conmigo hasta el final de este vídeo, descubrirás cómo la IA puede convertirse en un gran aliado para mejorar tus posibilidades en los análisis de mercado y no solo eso, sino también para crear bots de trading sin saber programar. Así que prepárate porque hoy vamos a adentrarnos en un universo de posibilidades que hasta hace poco ni te imaginabas. Además, le voy a pedir a DeepSeek que me dé uno de los bots que Liang había creado en su fondo de inversión. Vamos a ver ese experimento, cómo funciona y si realmente nos da un bot de trading de su fondo de inversión o nos da otro tipo de bot. Eso lo vamos a hacer en el ordenador. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni tampoco una recomendación de inversión. Los resultados pasados no garantizan rendimientos en el futuro. ¡Hola traders! Bienvenidos a Código Trading. ¿Te ha pasado que en el trading te encuentras con una montaña de indicadores, gráficos que van y vienen y noticias que te bombardean cada minuto? ¿Es normal sentirse aturdido? Por ejemplo, nos dicen que necesitamos el mejor sistema, la mejor estrategia, pero la realidad es que muchos de nosotros no contamos con los recursos o el tiempo para procesar tantos datos. Así es donde entra el problema, el exceso de información y la falta de claridad. A lo largo de mi experiencia me he dado cuenta de que la clave no está solo en tener un gran número de indicadores, sino en saber interpretarlos y reaccionar a tiempo. Sin embargo, a veces el mercado se mueve tan rápido que es imposible abarcar todo el análisis manualmente. Entonces descubrí la historia de Liang Wenfeng. Te cuento, antes de fundar DeepSeek, este hombre se dedicaba a la inteligencia artificial para las inversiones. Su trabajo consistía en diseñar bots capaces de procesar cantidades gigantes de datos y extraer señales de trading útiles. Y eso me hizo pensar, ¿por qué no aprovechar también nosotros este mismo poder de la inteligencia artificial? No para delegar toda la responsabilidad, sino para mejorar nuestro análisis, nuestros bots, nuestras optimizaciones, nuestro backtest. Es ahí donde surge la solución, cambiar la inteligencia artificial con un modelo de aprendizaje que sea accesible para todos. Mira, para mí este enfoque no significa buscar una varita mágica, significa tener un compañero incansable para analizar datos, ejecutar procesos y tener una ventaja respecto a lo que es el trading manual. Tú sigues teniendo realmente el control final de tus operaciones sin que nadie te diga en qué o cuándo invertir, porque eres tú el que crea ese bot. Mira, vamos ya al ordenador que seguro que es la parte que más te interesa. Bien, ahora ya vamos a la parte práctica, que seguro que es lo que más te interesa. Estoy en DeepSeq, tú abriendo deepseq.com puedes entrar en el mismo sitio que estoy yo y también hacer pruebas. He seleccionado esta versión de aquí, que es la más avanzada que tiene DeepSeq. Y ahora le voy a decir un experimento un poco extraño, vamos a hacer. Le voy a decir, Lian Wenfeng, antes de crear DeepSeq, se dedicaba a un fondo de inversión que funcionaba con inteligencia artificial. ¿Puedes darme algún código de un bot de trading que trabaje en MQL4, MetaTrader 4, de los que tenía Lian Wenfeng en su fondo? Vamos a ver qué sucede. Es un experimento un poco extraño. Me está contestando en inglés, no pasa nada porque después le decimos que traduzca o simplemente ponemos el traductor en el propio navegador. Y es raro, normalmente trabaja en la lengua. Lamentablemente no tengo acceso al código propietario de sistemas comerciales reales utilizados por Lian Wenfeng. Cualquier fondo de inversión, los sistemas de trading algorítmico profesional, especialmente los de fondos cuantitativos, son propiedad intelectual protegida y no se hacen públicos. Sin embargo, puedo proporcionarte un ejemplo básico de un bot de MQL4 que utiliza una estrategia de cruce de media similar a los conceptos que podría usarse en sistemas automatizados. O sea, muchas personas dicen que el hecho de que DeepSeek sea bastante interesante en cuanto a programación de bots de trading se puede deber al hecho de que Lian Wenfeng pues justamente venía de un fondo de inversión en inteligencia artificial. Pero ya habéis visto la respuesta que me da. Aquí me explica la estrategia porque no me da ningún bot de los que usaba Lian y dice estrategia de cruce de precio con media móvil simple cierra posiciones anteriores al abrir nuevas gestión básica de órdenes, sistema de seguimiento de tendencia no incluye gestión de riesgo avanzada bueno, nos dice que acaba siendo un bot muy simple yo le pido el megabot del mundo y me acaba dando, pues ya veis lo que me acaba dando abro MetaTrader me he pasado a Windows 11 como podéis ver creo que todavía iba con el Windows 10 y vamos a una vez abierto MetaTrader herramientas editor, metacotes, lenguaje y aquí le decimos nuevo y de nombre, pues LiancBot que ya sé que no es de los bots que hizo él pero bueno, es para recordar de dónde viene este bot no confío mucho en él bueno, lo vamos a probar porque el primero que nos creó nos sorprendió gratamente tenemos cuatro warnings para seleccionar aquí y pasarlo a Deep Seek y que no lo arregle pulso el de abajo después pulso, mantengo un pulsado mayúsculas en el teclado y me coge todo y le digo copiar me vuelvo a Deep Seek iba a decir ChatGPT en este caso no y le dije, le digo corrige estos errores que salen al compilar dos puntos y los errores que he copiado y ahora le pego más que nada pues para poder hacer la prueba pero bueno ya hemos visto que sacar lo que Lian Wenfeng había hecho en el fondo ahí no nos da pistas de nada no puede acceder a nada que es lo que me imaginaba pero algún conocimiento de lo que había hecho puede haber incorporado en Deep Seek pero lógicamente no los sistemas exactos simplemente cosas que ya tenía trabajadas ahí sobre todo de programación de código y todo eso muy bien está acabando de redactar el bot y enseguida lo tendremos ahí está acabando un poquito más le falta ya no le debe faltar mucho una vez termine a ver si ya lo podemos comprobar copiado y nos vamos aquí donde teníamos el código con errores borro todo lo que había y pego el nuevo código ahora ya no hay ni errores ni warnings a la segunda se arregló eso también es habitual en ChatGPT que la primera pues da algún problemilla y ahora ya nos podemos ir aquí a MetaTrader abrís esta ventana de navegador os vais a asesores expertos y lo abrís y actualizáis ¿para qué? para que os salga el nuevo bot entonces le hemos puesto el nombre de el propietario de DeepSeek y aquí Liang es este de aquí si arrastro al gráfico vemos que solo puedo editar la media móvil y el lotaje no me interesa tenerlo en el gráfico así que ya se borró me interesa pues para no perder tanto tiempo porque en el gráfico sería muy lento es probar en el probador de estrategias Liang lo vamos a poner en un mercado que ya tenga descargado como puede ser la libra que ahí nos fue muy bien en libra m15 pues vamos a probar que es donde nos salió un bot que funcionaba bastante bien y digo iniciar ahora vamos a ver pues si lanza operaciones o que haga cuando acabe de cargar la data me voy a gráfico y empieza a operar y vemos pues que es una operativa que se va para abajo claramente ahora ¿cuál sería el próximo paso? eso no significa que no pueda ser un bot ganador si solo va con media móvil y cruce de medias pues es normal que caiga es una estrategia profundamente simple nos ha dado algo muy simple aquí ya sería decirle mira este bot no gana estoy trabajando en tal mercado tal temporalidad le puedo mandar una imagen de lo que sucede esta captura de pantalla del gráfico de aquí y pues decirle mira este es el resultado del bot solo pierde necesito que sea ganador estoy en libra dólar m15 que puedes hacer para que gane y sea un bot más completo o sea que al final como podemos reescribir más que darlo por perdido y tener que empezar con algo nuevo a veces pues bueno ya está bien un cruce de una media móvil lo único que eso es tan simple que a partir de ahí pues se le dice mira como si estuvieras hablando con una persona o sea el bot no gana solo pierde necesito que sea ganador estoy en este mercado y ahí ver lo que nos da en esta nueva versión está tardando mucho vale es habitual DeepSeek a mi siempre me pasa que a la que ya llevas un par de mensajes al tercero ya te dice que está lleno y que no podemos seguir y por eso yo sigo trabajando con ChatGPT porque pago mis 20 dólares al mes tengo la versión de pago y ahí tengo muy pocas limitaciones y realmente es más avanzado tiene funciones más potentes que DeepSeek simplemente por el hecho de que le lleva años de ventaja o sea DeepSeek ha sido muy rompedor al salir al mercado pero viene de donde viene así que DeepSeek no nos deja seguir quizá en otro vídeo de otra semana pues podemos continuar y convertir este bot que pierde e intentar girar la tortilla y que sea ganador lógicamente haciendo muchísimos cambios en él bien supongo que te has dado cuenta de la oportunidad que representa esto de la inteligencia artificial en un mundo donde los mercados son cada vez más rápidos contar con herramientas de IA puede darte la ventaja que necesitas si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel tengo algo especial para ti el curso trading con ChatGPT a NIA este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT y lo mejor de todo no necesitas tener conocimientos previos de trading de inteligencia artificial ni de programación así que no esperes más súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading te dejo el enlace para acceder al curso en la descripción de este vídeo y también aquí en pantalla no te pierdas esta oportunidad única espero que esta historia sobre Liang y DeepSeek el llamado ChatGPT chino te haya inspirado a explorar nuevas formas de operar si te ha gustado este contenido no olvides suscribirte y dejar un comentario con lo que te ha sorprendido más de esta tecnología nos vemos ya en el próximo vídeo advertencia de riesgo el trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros ¡Suscríbete al canal!